Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Os dije que os iba a traer un tema alucinante y personalmente creo que lo es. Verás, os cuento. Hace unos meses, en febrero de este año, de 2019, pues me encontré con una noticia que posiblemente muchos de vosotros también la visteis, que un individuo había denunciado a sus padres por tenerlo sin su permiso. Sí, una cosa muy rocambolesca, pero ahí estaba. Entré en la noticia, vi que se refería a un hindú, a un personaje hindú, y no me sorprendió, no me sorprendió porque tal como vimos en el vídeo del hinduismo, en el tercer vídeo del hinduismo, pues vemos que esta clase de movimientos fanáticos dentro del hinduismo que desprecian la vida, pues existe, son algo medianamente común. Por lo cual no le presté más atención que esa. Sin embargo, dos meses después, uno de los que visitáis el canal, concretamente Mr. Cooper Lovecraft, pues me sugirió que hablase del movimiento de extinción humana voluntaria. Reconozco que cuando lo leí, no tenía ni repajo la idea de lo que se estaba refiriendo. Tras echar un vistazo así por encima a lo que quería decirme, pues me pareció una idea realmente muy interesante de investigar, y realmente quise, pues cuando terminase una serie de vídeos que tenía preparado, entre ellos de los Hunza, del libro de Noc, etc., pues que me pondría con él. Sin embargo, se ha atrasado bastante porque llegaron las elecciones, hice todos los vídeos, estos de los programas de los partidos políticos, etc., y después estos dos meses que realmente, pues sin tener excusa ninguna, pues no he hecho ningún vídeo, realmente ha sido un periodo de descanso. Pero bien, ya he terminado todo lo que tenía pendiente y me he puesto manos a la obra con este. Y realmente cuando ya he profundizado en el tema, como digo, es realmente algo flipante. Veréis, todo lo que he encontrado, todo el material que he conseguido, toda la información que he recopilado, pues me daría para hacer una saga inmensa, porque he estado metido en foros, en las páginas de estos distintos movimientos de distintos países. O sea, he conseguido una cantidad de información muy muy grande, y para poder contároslo todo, pues tendría que hacer realmente una saga de unos 8 o 10 vídeos aproximadamente. Como no creo que el tema de para tanto, lo que voy a hacer es un resumen, y creo que en dos vídeos será suficiente. No quiero enredar más, esto ha sido una pequeña introducción, y ahora paso a contaros exactamente de qué trata todo esto. Lo primero que habría que decir de este movimiento es que realmente son muchos movimientos, no es solo uno. Existe por un lado un movimiento que tiene este nombre, Movimiento de Extinción Humana Voluntaria, que este es un movimiento fundado en 1991 por un señor que se llamaba Les Knight, pero por otro lado existe una serie de movimientos que vienen vinculados a esta misma forma de pensamiento de lo que se refiere a acabar con la vida humana o al menos reducir mucho la población. Entonces tendríamos que analizar ambas cosas. Por un lado todo el movimiento completo, y por otro lado este movimiento concreto, que sería como una especie de partido ideológico. Y como este tiene este nombre, pues vamos a empezar por él. Veréis, el Movimiento de Extinción Humana Voluntaria, como ya ha dicho más o menos cuando se fundó, pues viene a decir que quieren acabar con la humanidad, quieren que se extinga para que la naturaleza sobreviva. Consideran al ser humano como la fuente de todos los males que padece el mundo, y creen que debe desaparecer. No abogan por la violencia, no son un movimiento violento, ellos consideran que la forma ideal es la esterilización. La cuestión de la eutanasia y el aborto no lo tienen claro. O sea, entre sus propios movimientos, entre sus propios miembros, mejor dicho, los hay que apoyan el aborto, los hay que no lo apoyan, los hay que apoyan la eutanasia, los hay que no lo apoyan la eutanasia. Al menos eso es así en Estados Unidos. Las personas que he visto de este movimiento en Europa, sobre todo en España, que es con los que más me he movido, pues realmente prácticamente todos están a favor de estos dos movimientos. Son gente muy vinculada a la izquierda, hay mucha gente que son veganos. Como digo, son realmente... la gente que pertenece a este movimiento son todos muy ecologistas, pero ecologistas desde un punto de vista ya casi fanático. Ecologistas radicales. Algunos tienen ciertas ideas espirituales que se refieren al planeta como un ser, un ente vivo, se refieren a él como Gaia y todo esto. Consideran que es un ser vivo y que el ser humano es un cáncer, es un virus que está acabando con él. También están muy vinculados a todo el movimiento veganista, no vegetariano, ojo, vegano. O sea, mucho más allá de lo que es el vegetarianismo. Como digo, también muy vinculados a movimientos de izquierda, también al feminismo. Si tú estás viendo cuando uno entra en los foros o en la página de Facebook de este movimiento, y empiezas a ver las personas que están allí apoyando el movimiento, empiezas a ver los perfiles, te das cuenta que todos pertenecen a esta clase de pensamiento ideológico. Y principalmente el mensaje es ese. El ser humano debe desaparecer por el bien del planeta. Su filosofía realmente viene muy clara en una frase que aparece en uno de sus documentos. O lo leo textualmente. Puede que un bebé cóndor no sea tan bonito como un bebé humano, pero debemos estar preparados para renunciar a unos si queremos que los otros sobrevivan. Como podéis ver, pone el valor de los animales por encima del valor de las personas. Había uno de los ejemplos que pude ver, digamos, en vivo. Es una muchacha que estaba totalmente en contra del consumo de huevos. Una chica vegana, que consideraba una aberración el consumo de huevos de gallina. No porque los considerase en tres vivos, sino que era más bien por el tema de explotación y todo eso. Sin embargo, esta chica no solo es que fuese a favor del aborto, sino que es que lo consideraba algo literalmente cool. O sea, ella decía que abortar era lo más cool que puede hacer una mujer en vida. Era el pensamiento de esta chica, que por supuesto estaba totalmente en contra de la reproducción humana. Como digo, estas son las bases filosóficas del movimiento de extinción humana voluntaria, que estoy viendo que se está, poco a poco, se está implantando en distintos países. Sin embargo, este movimiento, esta forma de pensar, no es ni mucho menos nueva. Como ya hemos visto, en el hinduismo existe desde hace milenios esta forma de pensar que viene a pedir, a sugerir que lo mejor es que el ser humano desapareciese. Pero tampoco hay que irse tan lejos. Aquí, en lo que es el propio Mediterráneo, los gnósticos también tienen esta forma de pensar. Concretamente, por ejemplo, los siglos de Marción, en el siglo II, pues tenía esta forma de pensar de que lo mejor era acabar con la vida pecaminosa, era una cuestión más de pecado, del daño, del, digamos, todo lo que es el noticismo, que la carne es pecaña, es pecado y es una fonte de mal. También los cátaros tienen una forma de pensar parecida a este movimiento. Hoy en día, los movimientos neonósticos, algunas de estas sectas neonósticas, también tienen esta forma de pensar. Y como digo, ya nos vamos, dejándonos un poco el tema religioso, pues a otros movimientos que vienen a decir cosas parecidas. Lo del movimiento de extinción humana voluntaria, pues estarían, digamos, en la mitad, serían una especie de gente que estaría en medio de entre las posturas más moderadas y las posturas más radicales de lo que sería el movimiento que piden la extinción o la reducción de la población. Los que serían más suaves, estarían, digamos, un poquito más moderados, en una línea más moderada, pues serían los que se conocen como los antinatalistas. Los antinatalistas, pues, parten de una base, digamos, diferente a lo que es el movimiento de extinción humana voluntaria. Si los del movimiento de extinción humana voluntaria lo hacían a partir de un ecologismo, los natalistas lo hacen a partir de que la vida es sufrimiento y lo mejor para evitar el sufrimiento es no nacer. O sea, ese es el punto de partida de lo que es el antinatalismo. Al igual que en el movimiento de extinción humana voluntaria, todos los miembros, digamos, que pertenecen a este movimiento, están muy vinculados a los pensamientos, digamos, de lo que vienen a autoproclamarse como progresistas. Digo autoproclamarse porque yo no considero esta forma de pensar ni mucho menos un progreso. Lo que quiero decir es que están vinculados a lo que es el movimiento vegano, el movimiento feminista, movimientos de izquierdas, todo este tipo de personas suelen estar siempre en esa línea ideológica. Y desde el punto de vista religioso tienen mucha influencia, o mejor dicho, están muy vinculados a este movimiento la gente que tiene, digamos, pensamientos de acuerdos o al menos que siguen las doctrinas de Buda. El Buda, no olvidemos el budismo, que para el budismo todo es sufrimiento. O sea, los pilares del budismo es acabar con el sufrimiento, todo es sufrimiento, o sea, la vida en sí es sufrimiento, el sufrimiento, digamos, viene por el apego, etcétera, etcétera, etcétera. Ya trataremos el budismo en otra ocasión. Como digo, sería, digamos, partiría desde un punto de vista budista, entre decomillas, en lo que es el movimiento antinatalista. La vida es sufrimiento y para no sufrir, pues lo mejor es no macer. El movimiento antinatalista sí está muy, muy vinculado a todos los movimientos abortistas y a los movimientos que están en pro de la eutanasia. Y está muy, muy metido en política. O sea, mientras que el movimiento de extinción humana voluntaria es una cosa que es medianamente reciente, tiene apenas 30 años, no llega, 30 años aún. Y no es una cosa tan conocida, sin embargo, los movimientos antinatalistas, aunque no se denominan así, no van, digamos, proclamando ese nombre, con ese nombre, con esa etiqueta, sin embargo, lo que es la política occidental, están realmente muy, muy metidos en sus políticas. Y no solo, porque yo sé que cuando alguien piensa en el antinatalismo, se vea automáticamente a China. Uno piensa en esta ley del hijo único en China, hago un poco memoria, en China tienen un problema de crecimiento demográfico absolutamente bestial y en el año 1979, pues hicieron una política del hijo único, que solo se puede tener un hijo, de aquel que tenía más de uno, pues realmente lo pasaba realmente mal en cuestiones económicas, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta política del hijo único se acabó en el año 2015, pero no os penséis que ya, digamos, se puede tener todo el hijo que quieran. Ahora se pueden tener un máximo de dos hijos y aún así hay unas ciertas trabas que tienen que pasar. El antinatalismo no es solo eso, no es solo las políticas, obviamente, antinatalistas que ha habido en China. Simplemente en Occidente se están aplicando políticas antinatalistas desde hace muchísimo tiempo, salvo alguna que otra pincelada, a lo mejor de ayuda al nacimiento del hijo y cosas así, que ha habido de formas políticas hace ya bastantes años. Yo creo que la última vez que en España hubo unas ayudas similares fueron ya hace más de 10 años ya, pero, como digo, independientemente de estas pinceladas, realmente la política que se hace en Europa es totalmente antinatalista y los resultados se ven claramente. En España, por ejemplo, la tasa de natalidad está en 1,3. En varios países de Europa están exactamente igual, de cima arriba, de cima abajo. O sea, la tasa de natalidad es realmente mala. El número de nacimientos se está estrellando, sobre todo ya ha empezado a caer en picados, o sea, si ya está por los suelos, está cayendo muy muy en picados, si vemos las estadísticas de los últimos años. Y lo que se espera es que bajen muchísimo más, por la sencilla razón que lo que fue la generación del baby boom, que fue la generación de españoles de entre los años 60 y 70, son personas que las mujeres de esa edad, porque las mujeres son las que tienen los hijos, al final cabo, pues ya están llegando a una edad que ya dejan de ser fértiles. Entonces, la pirámide de la población española, que no es una pirámide, es una especie de guitarra, pues la parte más ancha, que era la parte de esa generación, pues ya está dejando de tener hijos simplemente por una cuestión de edad. ¿Qué pasa? Que la generación siguiente, que es la que debería tener hijos, no solo son mucho menos, sino que son una generación que abogan por no tener hijos, por la clase de educación que se le está dando, y en parte, en muy buena parte, por la clase de ideología y política que se está haciendo en Occidente. ¿Qué ocurre? Pues que nos vamos a encontrar con un problema absolutamente increíble. En un par de décadas, realmente no va a haber dinero, no va a haber trabajadores para pagar las pensiones y todas las cosas que, digamos, que deben sostener lo que es los bienes públicos. Pero bueno, eso es un problema para otro vídeo. Sigamos con lo que es el antinatalismo. La filosofía de este movimiento, pues, viene, como digo, un rencor, un gran rencor hacia todo lo que es la vida. Tienen una forma de pensar realmente muy pesimista, tienen un rencor guardado hacia los padres. Incluso aunque sea gente que quiera que ama a sus padres, son gente que tiene rencor hacia ellos. Por ejemplo, uno de los vertebradores, uno de los filósofos que han vertebrado todo este pensamiento ideológico antinatalista, es el señor David Benatar, que es un profesor de la Universidad de la Ciudad del Cabo, que tiene un libro llamado Mejor no haber existido nunca, que, digamos, su dedicatoria dice lo siguiente a sus padres. Pone la dedicatoria a mis padres a pesar de haberme dado la vida. O sea, es un ejemplo muy claro de cuál es el pensamiento que atraviesa este movimiento. Cuando uno entra en los foros y habla con un discurso o ve las discusiones de esta gente, pues una cosa sorprendente, o menos que es muy recurrente ellos, es que hay una queja bastante generalizada y es que ellos abogan, como digo, por la esterilización también de toda la población, al igual que los del Movimiento de Extensión Humana Voluntaria. De hecho, muchos miembros pertenecen a ambos. O sea, los mismos miembros están en ambas páginas. En Facebook es una cosa que se ve muy claramente. Y ellos piden que la esterilización la paguemos entre todos. Ellos dicen que tendrá que ser gratis. Cuando alguien dice que tiene que ser gratis, se refiere a que lo pague la seguridad social. Eso significa que lo paguemos entre los impuestos de todos. O sea, una cosa que realmente es un capricho de alguien que ellos piensan que hay que esterilizarse, pues que se ha pagado entre todos. Al menos hasta los 35 años. Lo dicen así. Realmente, muchos de estas personas que hablan en estos foros son gente que ellos dicen que ya se esterilizaron, cuando tienen 20 años incluso. Y nada, ya hablan que ellos ni por asomo quieren tener hijos. Tienen un marcado, un marcado sentimiento anti-bebé. O sea, realmente, aunque no lo dicen de forma abierta, cuando discutes con ellos, cuando hablas con ellos, ellos dicen que no, no es así. Pero los podcasts que ponen, las publicaciones que hacen en sus muros, pues realmente se ve que le tienen realmente pánico a los niños. Incluso, alguna vez, con muy mal gusto. Ponen algunas escenas, ponen por ejemplo fotos antinatalistas. Si te ponen fotos de niños desnutridos, niños enfermos, niños muy mal cuidados. O sea, una serie de cosas muy, muy desagradables. Y después, yo lo sé, te ponen otro meme, otra publicación. Tu bebé, el mío, y se ve a lo mejor un perro y un niño así como mala cara. O sea, no sé, tienen realmente un sentimiento antimaternidad o antipaternidad realmente muy, muy exacerbado. Y como digo, pues, en lo que se fere en Occidente, pues es un movimiento que está muy, muy metido en política, porque lo estamos viendo. O sea, de una forma más o menos suave, prácticamente aquí en España, por ejemplo, todos los partidos políticos abogan por esta clase de políticas. No se favorece para nada la natalidad, sino más bien todo lo contrario. Casi todas las políticas que se hacen, casi toda la ideología que existe, los medios de comunicación exactamente igual, lo que hacen es fomentar que no se tengan hijos. Y quitando... Y el único partido que ha dicho que había que fomentar la natalidad, que ha sido Vox, pues lo han atacado, poco menos que diciendo que quieren poner a las mujeres como ganado. No ha dicho eso ni mucho menos. Pero realmente son las mujeres las que tienen que tener hijos. Esto es así. Entonces, por mucho que nos esté intentando decir que toda la sexualidad es una construcción social, yo, por mucho que me quiera que soy una mujer 20 añera, estoy convencido de que no me voy a quedar embarazada. O sea, tienen que ser las mujeres las que se queden embarazadas, obviamente, con hombres, y deben cuidarse, digamos, de forma conjunta. Eso es lo ideal. Pues bien, sigamos. Ya hemos visto lo que serían los movimientos antinatalistas, el movimiento de extinción humana voluntaria, y ahora vamos a ver los más radicales. Estos movimientos más radicales, pues son aquellos que buscan la destrucción del ser humano, digamos, de una forma mucho más directa. Por ejemplo, una de estas sectas que buscan esto, es la llamada Iglesia de la Eutanasia. Esta iglesia, pues, tiene cuatro pilares fundamentales. Realmente tiene cinco. Tiene cuatro oficiales, y un quinto, que no es que sea uno... Ellos no lo llaman un pilar, pero es algo que embude todo su pensamiento. Estos cuatro pilares son los siguientes, y van a dejaros muy claros. El primer pilar de esta iglesia es el suicidio. O sea, hay que fomentar el suicidio. No para ellos. Ellos consideran que ellos tienen que hacer esta labor proselitista para conseguir que se suiciden los demás. Hay que acudir a aquellas personas vulnerables, a aquellas personas que estén pasándolo mal, y animarlos a dar el paso. O sea, si tienes una depresión y te encuentras con una de estas personas de esta iglesia, van a hacer todo lo posible para que te suicides. O sea, ellos fomentan... Ellos opinan que hay que fomentar el suicidio. El ser humano debe suicidarse. Bien. El segundo pilar es el aborto. Es totalmente pro-aborto, pero ya no, digamos, diciendo cuestiones de que no, la mujer decide. No, no, no. Os voy a leer textualmente, un texto de los que ellos ven el aborto. Os lo leo. Las mujeres, como la diosa encarnada en todas sus formas y en particular en la forma de bruja, con la astucia y la furia que devora la vida en su boca, abierta con sus afilados colmillos, tiene el poder soberano sobre los asuntos de la vida y la muerte. No olvidemos que cuando ella decida que sus hijos están destinados a morir, debe ser así. Así sea. Ese es el pensamiento que tienen con el aborto. Incluso van mucho más allá. Ellos consideran que el aborto debe ir más allá de lo que es el periodo, digamos, de gestación y la vida de los niños debe estar totalmente sujeta a la voluntad de la madre siempre que los niños estén a su cargo. O sea, este es el pensamiento que tengan. Mientras los niños sean dependientes, hasta un año, dos años, pero sean dependientes de la madre y la madre debe poder decidir la vida de sus hijos. Si no le viene bien, pues puede matarlos sin ningún problema. Están a favor del infanticidio. Este es el segundo pilar. Ya hemos dicho. El suicidio y el aborto. El tercer pilar es el canibalismo. Sí, ¿cómo suena? El canibalismo. Ellos apoyan el canibalismo. Creo que no es necesario dar muchas explicaciones a esto. Simplemente están a favor. Están a favor del canibalismo del que la gente se coma entre ellos. Y tanto en un punto de vista literal, o sea, comerse la carne, literalmente, unos a otros, es como en un punto de vista más metafórico. O sea, la forma de depedación de unos sobre otros es algo que se consideran positivo para, digamos, para lograr sus fines. Bien. Y el cuarto pilar es la sodomía. Este es la forma de relación que deben tener los seres humanos. O sea, los seres humanos deben relacionarse entre ellos desde el punto de vista de las relaciones anales. Deben ser mucho más abiertas, mucho entre... No se... Deben suscribirse a las parejas, sino que las relaciones entre las personas deben ser, pues eso, el tener sexo anal. Nos consideran que el ano es un punto neutro, un punto, digamos, que no nos diferencia a los hombres y a las mujeres y por lo tanto debemos tener relaciones anales entre nosotros. O sea, eso es, digamos, los cuatro pilares de esta iglesia. No es una broma. Podéis buscarlo en internet y lo vais a encontrar. Y si queréis profundizar, pues podéis poneros en contacto con ellos y os vais a quedar flipando con todo lo que dicen. Vale. Como digo, estos son los cuatro pilares oficiales que tiene la iglesia de la eutanasia. Sin embargo, tienen un quinto pilar, un quinto pilar que, como digo, no lo dicen, pero en cuanto lees todos sus documentos te das cuenta que está ahí, que es un claro anticristianismo. Ellos consideran a la iglesia cristiana y al cristianismo en general como su enemigo, son su antítesis. Lo que ellos hagan, ellos son el reflejo contrario. De ahí, digamos, que están a favor de promover el aborto, el suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de sus miembros, por ejemplo, se consideran claramente de forma abiertas, satanistas o luciferianos. Y algo que hay que decir, porque nada más ver, digamos, toda esta filosofía que sostiene esta secta, pues, que quitando el tema del canibalismo, lo dejo ahí, porque ya sabemos que a veces las élites tienen ciertas costumbres un poco ocultas o extrañas, pero, digamos, quitando el canibalismo, lo que es la élite, lo que es la agenda globalista que nos está imbuyendo, tiene mucho que ver con todo este tema, con la ideología, tiene mucho punto en común con la ideología de esta iglesia. Pues realmente, lo que es la agenda globalista apoya de forma abierta el suicidio, de forma abierta la eutanasia, se está intentando aprobar las leyes de eutanasia en todos los distintos países, con el aborto exactamente igual y, digamos, la sodomía, en lo que se fraga la sodomía, pues, la homosexualidad se está promocionando muchísimo. No estoy diciendo que ser homosexual a aquellos que lo sean, pues, sea algo malo, pero que se está promocionando la homosexualidad es algo que yo creo que poca gente puede negar. Incluso en periódicos deportivos no hay día que en las páginas digitales de Marca, por ejemplo, de LeRivas, aparezca una noticia que no tiene nada que ver con el deporte y que mencione, por algún lado, pues, que un famoso ha dado un beso con otro de su mismo sexo y cosas por el estilo. O sea, son noticias que aparecen a diario en la serie de televisión, en, por ejemplo, en la serie Stranger Things, en la temporada tercera, hubo en los comentarios de los personajes, pues, había un personaje que era una chica, que no quiero dar ningún spoiler, pero había un personaje que iba a tener un lío con una muchacha y los productores cambiaron, obligaron a cambiar el guión cuando ya estaba prácticamente toda la temporada grabada y convirtieron a esta chica en una lesbiana. O sea, la convirtieron en homosexual y cambiaron el rol que al principio los guionistas tenían. Querían que al final de esta pareja, estos chicos, este chico y esta chica se convirtieran en pareja y los que al final no lo fueron porque convirtieron a la chica en homosexual. Y fue una cosa que vino de arriba, dicho por los propios protagonistas que les ocurrió durante el rodaje. Y esto se ve un poco a lo largo de la temporada porque las chicas de buenas a primeras hay como una especie de cambio, mientras que estos personajes tienen una especie de feeling de buena primera, eso cambia en los dos últimos capítulos. Bien, pero vamos, si no me queréis en lo que se refiero a que se está haciendo, se están promoviendo esta política, por ejemplo, aquí en España, tanto el PSOE como Podemos, en lo que se refieren a su materia de lo que ellos llaman igualdad, siguen como hoja de ruta un manifiesto que se llama el manifiesto contrasexual. Toda esta ministra calvo que tenemos y todo esto pues van siguiendo paso a paso de forma paulatinina, de forma, digamos, escalonada, pero año a año van llevándolo más a cabo los puntos que vienen en este manifiesto. Estoy hablando de toda esta ideología de género que nos está envuyendo, el lenguaje, el uso del lenguaje, todas estas cosas aparecen en este manifiesto digamos, contrasexual. En él, por ejemplo, podemos leer lo siguiente. Hay que abogar por la sustitución del pene, del uso del pene por dildos. Por ser este un elemento de construir de la sexualidad heterosexual y de dominación masculina y la sustitución de los genitales tanto masculinos como femeninos por el ano como zona erógena a potenciar porque es el espacio neutro para todos los cuerpos hablantes. Sí, habéis escuchado bien, cuerpos hablantes porque no olvidemos que esta ideología considera que no hay personas, no hay hombres y mujeres sino que hay cuerpos hablantes. Consideran que la sexualidad no existe realmente como tal, no es algo biológico sino que son construcciones sociales. No eso del binario como ellos llaman de hombre-mujer pues eso lo abogan, dicen que eso no es verdad, que eso no existe, que todo está en nuestra construcción social, en nuestra propia percepción personal y por lo tanto tú no eres un hombre o no eres una mujer. Tú puedes ser lo que quieras. Ahí está el tema este de la percepción digamos y el llamar pues cuerpos hablantes porque hay que eliminar esto de hombres y mujeres esto no está bien. Y eso es algo que se está viendo ya poco a poco. Vale, como digo, para todos los cuerpos hablantes que es el ano. El ano es el centro erógeno universal situado más allá de los límites impuestos por la diferencia sexual. El trabajo del ano no apunta a la reproducción ni al nexo romántico y dentro de la razón. O sea, no veo yo películas románticas que estén en una pareja en pleno digamos momento sentimental y digan voy a darte por detrás. Eso no suele ocurrir. Pero bueno, y también a la reproducción yo creo que no apunta. las reacciones digamos usando lo que es el ano tampoco apunta a la reproducción. Lo veo yo bastante complicado. Como digo, es que, o sea, ves el, como digo, el manifesto contrasexual y es prácticamente lo mismo que estaba diciendo la iglesia de la eutanasia. Como podéis ver, ahí existen muchos, muchos parecidos. Pero vamos más allá. He mencionado que la iglesia esta de la eutanasia tiene muchos, se manifiestan totalmente anticristianismo y satanistas. Y estamos viendo que estos movimientos que están impregnando toda esta ideología de estos partidos, los puntos más radicales de estos partidos, pues estamos viendo que tienen esta concepción. Esto de la iglesia, digamos, la luz de la iglesia es la que arde y todo por el estilo. Esto de ir, la manifestación, acabar en las iglesias y que alguno de sus miembros haga sus necesidades delante o que ataquen las figuras o que insulten a aquellos que están allí. Esto lo estamos viendo de forma periódica, pero es que mucho más allá. En los últimos tiempos hemos visto, por ejemplo, que se están haciendo aquelarres feministas. Muchos de mis compañeros que han analizado estos aquelarres los han tomado a broma, pero no están viendo el simbolismo que hay detrás. O sea, es un simbolismo totalmente religioso. ¿Qué ocurre? Muchos de estos ni siquiera se consideran religiosos. Estas personas que siguen estos movimientos realmente no saben muy bien ni lo que están haciendo, pero existe un simbolismo religioso muy claro detrás. Esto de los aquelarres feministas que se están produciendo en las calles de este país en los últimos tiempos pues no es una casualidad. Viene todo en conjunto con lo que es un movimiento realmente que tiene que ver con el satanismo y que está, como digo, está infiltrado totalmente en todo lo que es la izquierda occidental, tanto en Argentina como en México, como en España, como en Francia, y está totalmente metido y uno de los puntos más claros es en el propio feminismo. El vídeo, este vídeo ya se ha alargado mucho, lo voy a dejar aquí y haré una segunda parte en la que espero que no sea tan larga en el cual pues hablaré y termine de ciertos detalles que a veces han quedado pendientes y nada más. Como digo, ya se ha alargado mucho, en el próximo vídeo lo termino. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. Chau.